¿Por qué te apresan ustedes? ¿Por qué te apresan ustedes? ¿Cómo que por nada? Si no lo apresan ustedes. ¿De quiénes? ¿Dónde estaban ustedes cuando lo apresaron? ¿Dónde estaban ustedes cuando lo apresaron? ¿De qué lo estaban acusando ustedes? ¿Porque no tienen papeles supuestamente? ¿Ustedes no tienen papeles? ¿Estás bien? ¿No está en sakina? ¿Sí, no está en sakina, sí? ¿Por qué no está en sakina? ¡No está en sakina! ¡ kmretas en sakina!